Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Es como, no sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos?